Hola amiguitos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos celebrando el Adviento, como recuerdan, ya tenemos la segunda vela de la cadena de Adviento, Adviento Prendida, y está conmigo, ¡Uy! Casi no se escucha, porque está en la familia de este señorito que hay aquí, que se llama Philip. ¡Saluda, Philip! ¡Está recién nacido, Philip! Como pueden ver, Philip nos va a acompañar el día de hoy a hacer la meditación. ¿Eh? ¿Qué pasa, Philip? ¡Uy! ¡Es súper sencillo, Philip! ¡Uy! ¡Miren qué bonito está! ¡Miren qué pelaje tan bonito! ¡Está recién nacido! ¡Viva! ¡Y está su familia! ¿Lo escuchan? ¿Escuchan? ¡Hace muchos! ¡Es emoción, Philip! Bueno, porque cuando es invierno en estas fechas, estas aves maravillosas, se juntan, hacen un ritual hermosísimo antes de irse a dormir. ¿Tú haces algún ritual para agradecerle a Dios antes de irte a dormir? Espero que sí. Y entre esas cosas que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ritual muy bonito, porque vamos a invocar al Arcángel Uriel. ¿Tú sabes quién es el Arcángel Uriel? ¿Tú, Philip? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven, yo te voy a explicar! ¡Pilip, tú estás muy nuevecito! ¡Eh! ¡Mira qué lindo! Bien, vamos a pedirle a tu familia que se calle un poquito, porque vamos a hablar de el Arcángel Uriel. Entonces vamos a poner musiquita para el Arcángel Uriel para meditar con él. Y por atrás se escuchan los cuervitos todavía, pero bueno, nos quedamos con este cuervito adorado. ¿Tú, Philip? ¿Tú, Philip? ¿Tú, Philip? Bueno, ¿qué? Les voy a contar que hay, primera, una oración para antes de salir de la casa. Antes de que salgas del umbral de la puerta de la casa, tienes que decir, a mi derecha, Arcángel Miguel, a mi izquierda, Arcángel Gabriel, por enfrente de mí, Arcángel Uriel, atrás de mí, Arcángel Rafael, por encima de mí, Espíritu Santo, la Sagrada Shejina. Shejina, Shejina. Amén. Esa es la manera de protegernos, una de las maneras de protegernos y de pedirle a los cuatro Arcángeles que nos acompañen, que nos lleven y nos traigan con bien a casa. ¿Ok? ¿Tú, Philip? ¿Cómo ves? Tú ya vas a empezar a volar dentro de poquito, ¿eh? Todavía le falta a Philip, todavía no puede volar, me lo prestó su mamá. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos que saber, ya sabemos quién es el Arcángel en otros videos, pregúntate a los otros videos si no sabes quién es el Arcángel Gabriel, ya lo hemos estado meditando, lo invocamos ya para que esté en nuestra casita, y hoy día vamos a invocar al Arcángel Gabriel para que esté en nuestra casita también. ¿Ve? Ya invocamos también al Arcángel Rafael, cuando le toca a Uriel. Él va siempre frente a nosotros. ¿Por qué? Porque él ve más allá de lo que pueda pasar, y entonces nos protege de cualquier daño que nos pueda suceder cuando vayamos a algún lugar. Y nos ayuda a decidir bien a dónde vamos a ir. ¿Verdad, Philip? No volar como locos, ¿verdad? ¿Eh? Porque ahí la familia de repente, ¿eh? Pero estos cuervitos saben muy bien y hacen unas filas muy bonitas, y son de agradecimiento a Dios. Todas esas parvadas de aves que luego se juntan y todos esos rituales que hacen son de agradecimiento a Dios más allá de todo. Entonces nosotros tenemos que cubrirle a la naturaleza de ser agradecidos. Entonces, vamos a ver quién es el Arcángel Uriel. Uriel tiene un color rubí, por eso hay un puesto, un colorcito, más o menos, más o menos el color rubí. Entonces cuando él se aparece, estos colores, viene blanco, así como el de la velita, ¿ven? Este blanco. Y alrededor de la velita se hace este color como rubí, ¿ok? Así como moradito, como rubí, ¿sí? Y vamos a imaginar cuando estemos, cuando estemos empocando, estemos con los ojos cerrados, meditando, como ese color rubí entra a nuestra casa, permanece en ella todo el adviento, ¿ah? Y nos guía para darnos sabiduría. El Arcángel Uriel da mucha sabiduría de qué tenemos que hacer, de ordenar nuestras actividades diarias, de saber qué sí debemos hacer, a dónde sí debemos ir y a dónde no debemos de ir. Porque a veces nos invitan a lugares que no debemos de ir, ¿ah? Entonces hay que portarnos bien y al invocar, cuando no sabemos qué hacer, Él nos da sabiduría, al invocar, este ángel Uriel nos da sabiduría. Como bajo una estrellita de luz aquí, así necesita nuestra mente. Y entonces nos hace pensar, ¿a dónde debo de ir realmente? ¿A dónde quiere Dios que yo vaya realmente? Bien, entonces voy a poner los dientes para leer un poquito. Y entonces, Él le advirtió a Noel cuando iba a ser el diubio. Entonces Él nos avisa con pequeños mensajes o con las... Estas aves son muy mensajeras, todo lo que son los cuervos. Son muy bonitos porque ellos nos avisan. A veces cuando un ángel está a nuestra ventana, nos puede avisar de que a lo mejor tenemos que tener cuidado o de que todo va a ir bien, según haga el sonido esta ave, ¿ok? Cuando esté así como loca, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Estoy arrasnando mucho! Entonces es que hay que tener un poquito menos de velocidad en el auto, hay que dar el paso, hay que estar atentos y escuchar. El ángel Uriel escucha, inhibe distancias. Entonces nosotros tenemos que saber manejar la distancia cuando le tenemos que dar espacio a otro, cuando tenemos que alejarnos de ciertas situaciones o cuando no, cuando acercarnos a ver si damos alguna ayuda, ¿verdad? Entonces es guardián de templos divinos y es, por lo tanto, líder de los ángeles guardianes de cosas sagradas, de templos sagrados y de meditaciones sagradas. Él, cuando estamos meditando, pone a otros angelitos, a serafines y a querubines, a que esa meditación se realice muy bien y cuidan mucho a los bebecitos, así como Philip, Philip, Philip. ¡Ay, qué bonito, Philip! ¡Qué bonito está Philip! ¡Eh, Philip! Philip ya quiere como que comer. Bien. Entonces abre caminos y nos ayuda a ver por dónde vamos. Porque a veces tenemos que usar lentes, son lentes, él nos da lentes celestiales. Así como a estas aves les da unos ojos espectaculares. A ver, lo voy a acercar, lo voy a acercar. ¿Qué ojitos? Bueno, pues estos ojitos lo que hacen es ver muy bien, sobre todo situaciones en las que no nos convienen y sabernos apartar de esas situaciones, ¿verdad? Unos a casa y estar en paz con los nuestros, ¿verdad? ¡Philip, Philip! Bien. Entonces vamos a hacer la meditación. Ponemos nuestra espalda derecha, pies a tierra, las manitos en forma de recibir, en forma de copo. Así. En modo recibir. Y... Respiramos profundo tres veces. Vamos a respirar profundo. Respiramos profundo. Y exhalamos. Eso es. Toda preocupación. Recuerda que aquí con Aspenbrock, en esta casita de Aspenbrock, es para que te conectes con la paz, con el descanso, con la oración y la meditación. ¿Ok? Escuchando historias muy bonitas. ¿Ok? Dicen que los cuervitos están bañados de luz por este arcángel, un curiel, que a veces cuando baja un cuervito de estos, vienen con un color rubí, si les ves el aura. Porque vienen a avisarte por parte del ángel que tengas cuidado, y que estés tranquilo, y que te sepas divinamente guiado, y divinamente protegido. ¿Ok? Otra respiración. ¿Sí? Y sacamos toda preocupación, todo el estrés. Vamos a conectarnos con esta energía. Vamos a conectarnos con esta energía. Vamos a conectarnos con esta energía. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Otra respiración. Vamos a la derecha. Eso es. Y exhalamos. Respiramos punto cero. Respiración. Y exhalamos. ¡Oh! Ya va entiendo. Ya va entiendo. El querido Pili Pili. Yo creo que vas a jugar con Rabel muy bien. ¿No? Muy bien. Vamos a invocar al arcángel Uriel con su color rubí. Y acuérdense que entra con... Es así como la velita. ¿Ven esta? Fuega de la velita. Con ese color. La parte rubí. ¿Ven? Con la velita así como el risuete. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a imaginar cómo le vamos a abrir la puerta a la casa. Toda la casa. Todas las cosas de la casa. Toda la gente. Nuestros familiares. son cubiertos por este color rubí. ¿Ok? Cierra los ojitos. Y siente lo que yo voy a decir. ¿Ok? Amoroso arcángel Uriel. Aquí y ahora te invocamos como mensajero de la paz, del equilibrio, de la paciencia y del buen camino. Te pedimos que vengas a nuestra casa y nos acompañes en este ambiente. ¡Exacto! Tú bien como guardián de templos divinos traenos la buena nueva de Dios. Y trayendo la energía de la sabiduría esperamos que la familia con tu color rubí elijamos todo lo mejor para cada uno de nosotros. completando nuestra misión en esta tierra. Junto con el niño Jesús y tu color rubí estaremos más en paz más seguros a la hora de salir porque sabemos que tú estás antes que nosotros. que Dios va en tu presencia frente a nosotros. Que tú vas primero. Que Dios va primero que nosotros. Tú, querido Arcángel Muriel eres nuestro escudo cuando salimos. Sé el escudo de cada uno de nuestros miembros de la familia. Cada uno de nuestros familiares adorados que queremos tanto. y cubre cuánto incluso a todos los hermanitos y toda la naturaleza y a todo el planeta. Que cada palabra obra acción que hagamos a partir de este momento sea del agrado de Dios para la eternidad de toda su gloria. Amigo y gracias Arcángel Muriel Nos quedamos y escuchamos la música un momento обязательно. Amigo un momento selbst y esperamos las distancias Gracias queridos amigos por acompañarnos Gracias Philip Y bueno nos despedimos Nos despedimos con nuestras amiguitas las hurracas Está la familia allá afuera esperándote Philip Y entonces les decimos adiós nuestros amiguitos Adiós Besitos 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 No soy más Nos despedimos Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!